Lo que pasa es que en el patrimonio de Ignacio Alamán con Tiago Correa había como, no sé, 800 invitados. 800, la verdad, 800. No, no tengo idea, 500, 600, pero era una cifra así, importante. Ya, pero yo no miraba al fondo, no alcanzaba ya la última fila. No, olvídate, o sea, dos invitados eran de Tiago Correa y el resto de los 798 era de parte del señor André Alamán. ¿Y quién pagó? Lujo Miguel. André Alamán. Todos los invitados de Tiago también, los dos de Tiago. Eran dos de Tiago y todo el resto eran como puros políticos. De hecho, pagó para que no fueran invitados de los invitados. No sé, yo sí. Se ha salido de casa, se ha salido de casa. Tía, te invito a un viaje y la mandé por otro lado. Claro, claro. Oye, ¿queréis no venir? Ignacia, perdón, Ignacia. ¿Cómo Ignacia? Cata. Catalina. Catalina. ¿Qué Felipe? De los Ríos. Sácame una duda. ¿Cuántos invitados más o menos eran para hacer matrimonio? Como 600. 600 invitados. Pero desgraciadamente. Y 598 eran... Ese es el único pelambre que te puedo contar. Ah, pero... De hacer matrimonio. ¿Pero tú estabas ahí? Sí, fue súper contestada. ¿Pero eres invitada de los Alamán? No, yo no fui. Me contaron. Ah, te contaron. Ah, no te contaron. Y los otros dos invitados estaban en una mesita. Yo lo digo. Era como la mamá y el hermano, ponte tú. Eran los únicos. No, pero en serio. Así dos... No, te juro que era así como desproporcionado. O sea, ponte tú. Y no hablaron con nadie. Bailaron entre ellos nomás. No, y parece que Tiago se le pasó los reguitos antes de llegar. ¿Y algo dijo? Antes de llegar a la fiesta. Atento, María. Te pierdas la María. Porque salió de la iglesia. Se tomaron sus cosas. ¿A los Julis? Sí. ¿Cómo? ¿A la iglesia? Se le pasó la sopaipa. ¿Llegó a la fiesta? Es que Piñera es el padrino de la Ignacia. Sí, porque es súper amigo. Si tú dices el presidente electo, es el padrino de Ignacia. O sea, en vez del vals fue el limbo. Y estaba tirado así. No, pero es heavy porque Tiaguito se cayó al litro así antes de llegar a la fiesta. Pero, 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 cabrino, ¿está ahí escuchando la cara? Se me mandaron las puñas. Cabrino, ¿está ahí escuchando? Es súper interesante lo que te está contando. No, pero, 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 ¿por qué? Pero para relajarse, ¿por qué? Guardame el apoyo de la realeza. Yo creo que estaba súper tenso. Estaba tenso. Oye, pero, Cata, ¿es la realeza chilena? Una pregunta, una pregunta, no es menor que ingresar una familia de políticos, no, no, no es menor. Y segundo, ellos de, antes de llegar a la fiesta, pasaron a algún lado a sacarse una foto y ahí se sirvió en su merequeteque, ¿cómo se le pasaron las copas? Mira, la cosa es que tenían que bailar el vals y él no podía ni siquiera sostenerse. ¿En serio? Estaba ahí, te lo juro. Bastel. Bastel. Y da la impresión que él tiene práctica y resistencia. A ver, pero, a ver. Yo creo que fueron los nervios. Ya, pero va a entender. Como que no comí, caché, estáis nervioso. Él se pone este remedio porque estaba tenso. Eso es lo que entendemos. Entonces él dijo, compadre, te gusta, está heavy, está heavy, está heavy. Me tengo que relajar si le pasa la mano. Eso es. Eso es. Ya, él quería pasar suave. Esto me lo escuché. Entró otro actor amigo mío que me dijo, ay, no sabes nada de qué pasa en el matrimonio. El manso dragón. Claro. Pero, ¿cómo lo va a bailar? ¿Entre la iglesia? Entre la iglesia y la fiesta. Ahí él se tomó su... Yo creo que él estaba súper... Cata, esto explicaría el traje. Y el alisado. El planchado del capello. Porque eso no es pelo, eso es capello. No, eso alisado de pelo. Ahí Tiago tiene buena facha. Yo nada que decir. No, sí. Perdón. Yo voy a salir en defensa de Tiago. Sí. O sea, que te peinen como lo peinaron. Yo ya entro en crisis. Yo también. Y cuando te dicen, ponte ese traje, es Manolito Neira. Es súper parecido al peinado. Se ve igual, de hecho. Con ese traje plateado, tornasol, yo en verdad también hubiera entrado un crisis. Sí, la chaqueta de basate. O sea, yo no tengo huevo, yo que está más que claro, pero de basate. No. Digámoslo. Por último, eso puede ser ya su estilo en la ropa. Pero el planchado de pelo, yo creo que a todo el mundo le llamó la atención el loco con que él apareció. Además, siendo él, el que es como medio hippie. Muy rato. Eso no es phrasing, eso es planchado. Eso es planchado de pelo. ¿Cachai? Lo que te hiciste tú hoy día. Igual es injusta la vida, porque él, él... Él igual se ve, muy bien, Jotita. Él igual se ve bien. No, lo se ve bien. Y nosotros ahora, con los años, los años, pelamos. En ese minuto, en ese minuto, en ese minuto lo pelamos igual. Lo pelamos igual. Y trabaja en presa, no habla de estas cosas. No trabaja en CNN, así que tampoco, ¿no veías? Ahora, igual una vez, igual una vez se condoreen los matrimonios, o con el look, o con los invitados, o con algo. Que a ustedes les puse cómo se ve ella, perdón. Ella se ve bonita. A mí no me gusta ni nada. Ella se ve linda. Pero es que están difíciles darle el gusto a la gente. Pero es que además era otra época también, Poscata, si este matrimonio fue hace cuántos años? 2010. Pero igual, yo creo que la gente también, común y corriente, uno discute antes de los matrimonios, ¿por qué vas a invitar tanto? Además, que siempre es caro. El matrimonio, haga donde lo haga, igual es costoso. Paul, yo casi no me caso por culpa del coro. ¿Por qué? Del coro de la iglesia. Mentira. Porque ya a mí no nos quedaba plata. Ah, ¿de veras? Era muy caro. Porque llegó Lucho Jara. No, llegó Lucho Jara. No conocía a Lucho Jara. No conocía a Lucho Jara. Te hubiera cantado así, mira. No hubiera solucionado el problema. De veras, ¿qué pasó con el coro? Como que uno quería, el pueblo quería un coro. Oye, los coros son caros. Son más caros que no sé qué. Entonces, yo encontraba que ya era suficiente en la gastadera y con dos minas con una guitarra estamos de otro lado, ¿listo? Obvio. Y no, pues, mi tío... Pero mira cómo beben los peces en el río. ¡Listo, listo! Listo. Casi que con un cassette. Y el otro no, pues quería el Municipal Ayarría. Ah, no. Ah, no. ¿Viste, quién ganó? El canto Gregoriano. ¡Cármina Murana! Me caso, no me caso, me caso, no me caso. Bueno, ganó Carmina Murana. Sí.